Amigo de la parranda Haciéndose popular Es el corrido de un hombre valiente a cartacabal Juan Peregrino es tu nombre, filoso como un puñal Se dice en el parrandero porque le gusta vivir Entre la gente de guerra que se sabe divertir Juan Peregrino es tu noche De la cabeza a los pies Cuando Juan anda borracho parece que se hace bien Juan Peregrino le dice Es Jalisco y Michoacán Peregrino sus rivales y las mujeres Mi Juan ¡Cualquier! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Gracias.